En Positiva, trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional, son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva, te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos. Por eso, en Positiva, nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente, acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida, grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse, pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Peligros Químicos. Quiero invitar a nuestro experto, el ingeniero Joseph Zanabria, ingeniero químico especialista en gerencia, seguridad y salud en el trabajo. El ingeniero nos acompañará hoy con este importante tema. Resolución 0773 de 2021. Sistema globalmente armonizado, clasificación y etiquetado de productos químicos. Ingeniero Joseph, muy buenas tardes, bienvenido. Lina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ingeniero, ¿y tú cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchísimas gracias, sí señora. Perfecto, ingeniero, te dejo con los asistentes para que iniciemos nuestra acción educativa del día de hoy. Bienvenido. Gracias, muy gentil. Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a este seminario, resolución 0773 de 2021, Sistema globalmente armonizado. Este tema se cohesiona muy bien con la comunidad, con la planeación de la ruta de conocimiento de la comunidad en los dos temas que ya hemos tratado en las semanas anteriores, en el cual en la primera hablábamos de cómo implementar el sistema globalmente armonizado en la empresa y en la segunda, equivalencias entre el sistema globalmente armonizado y el sistema de clasificación UE. A partir de la otra semana continuaremos con nuestros temas. Nuestro tema será aplicación práctica para el almacenamiento de productos químicos en la empresa, compatibilidad y infraestructura. Y esta resolución cae perfectamente y se sincroniza y nos da un mayor respaldo normativo para todos estos temas que estamos trabajando en la ruta de conocimiento de peligros químicos. Antes de comenzar, quiero hacer una reflexión. La resolución 0773 del 2021 es un evento que estábamos esperando desde hace algún tiempo. Más que una novedad, es un hito. Es un hito para la prevención de intoxicaciones. Precisamente leyendo la semana pasada para preparar este seminario, se encuentran estadísticas alarmantes desde el punto de vista de toxicidad aguda o de intoxicaciones agudas por el manejo de sustancias químicas, tanto a nivel laboral como a nivel del usuario. Precisamente esto es lo que debemos pensar. No solamente en como algo novedoso, como algo del concepto de fama, que es un tema de 15 minutos y se nos olvida. No, esto es realmente una herramienta que nos permite ser usuarios racionales frente al consumo y manejo de sustancias químicas a nivel personal, a nivel empresa, a nivel laboral, en pos de la salud de las personas. En ese orden de ideas se ha desarrollado este seminario y precisamente con con ese objetivo, con un objetivo serio, con un objetivo muy reflexivo y sobre todo muy proyectado a los retos que nos trae la expedición de esta resolución. Por ello, se diseña este seminario con un momento uno, con unos antecedentes normativos y coherencia en las normas expedidas para llegar a su importancia. En un momento dos, se desarrollarán los elementos técnicos de la resolución 773 del 2021 en coherencia con precisamente con lo que ya ha trabajado. Y en un momento tres, hablaremos de las obligaciones normativas y retos para las empresas y las ARLs a partir de la resolución de la expedición de esta resolución. Por lo tanto, el objetivo general de este seminario es analizar la resolución 773 del 2021 a partir de los antecedentes históricos y normativos, con el fin de establecer la importancia de su implementación y el reto que implica para las empresas y los administradores de riesgos laborales en el contexto actual. En un objetivo específico uno, vamos a analizar la evolución normativa hasta llegar a la resolución 773 del 2021 y su importancia en el contexto nacional frente al manejo seguro de sustancias químicas. En un objetivo específico dos, es definir los elementos prácticos de la resolución 773 del 2021 en cuanto a su aporte para el manejo seguro de sustancias químicas en el ámbito ocupacional. Y como objetivo específico tres, identificar las necesidades requeridas para la implementación del sistema globalmente armonizado a partir de las obligaciones normativas de las partes interesadas, desarrollando el concepto de partes interesadas a lo largo del seminario. Para esto, vamos a partir de un sondeo muy sencillo de tres preguntas en el cual Lina nos va a colaborar, nos va a apoyar haciendo este sondeo. ¿Lina? Claro que sí, ingeniero. Muchas gracias. Vamos a realizar nuestro acostumbrado sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen también la posibilidad de seleccionar la respuesta correcta. ¿Listo? Vamos con la primera pregunta. La resolución 73... Tres... Mentiras, perdón. La resolución 0773 de 2021 regula las disposiciones definidas en A. Confes 3868 de 2016. B. Ley 55 de 1993. C. Ley 1562 de 2012. D. Decreto 1496 de 2018. Bien. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y el ingeniero Joseph nos va a regalar las respuestas. Entonces, ya saben, tienen que estar muy atentos a nuestra acción educativa del día de hoy. Muy bien. Cerramos la primera pregunta. Los resultados. 20% COMPES 3868 de 2016. 12% Ley 55 de 1993. 18% Ley 1562 de 2012. Y el 51% Decreto 1496 de 2018. Muy bien. Vamos entonces ya con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice... ¿El tamaño de las etiquetas para productos químicos A. son iguales para todo tipo de envases? B. Se definen criterios según contenido del envase. C. No aplica para mezclas. D. No aplica para envases pequeños. Muy bien. Respondan, por favor. 10 segundos. Lean muy bien la pregunta, muy bien las respuestas. Recuerden que pueden seleccionar la respuesta oprimiendo ahí en sus pantallas, ya sea desde los celulares o desde el computador, desde donde se encuentren conectados. Muy bien. Cerramos la segunda pregunta. Les cuento cómo nos fue. Por acá el 15% de hijos son iguales para todo tipo de envases. 72% se definen criterios según contenido del envase. 5% no aplica para mezclas. Y el 7% no aplica para envases pequeños. Muy bien. Vamos ya finalizando este primer pretenso con la tercera y última pregunta. Las sustancias químicas que se etiquetan son... A. Sustancias químicas peligrosas y no peligrosas. B. Plagicidas de uso doméstico. C. Medicamentos. B. De todas las anteriores. Muy bien. B. Listo. Cerramos la tercera y última pregunta. Les comparto los resultados. El 23% nos dijo sustancias químicas peligrosas y no peligrosas. 2% plagicidas de uso doméstico. 2% medicamentos. Y el 73% nos dijo todas las anteriores. Recuerde que al finalizar tendremos las últimas tres preguntas. Bueno, así que hay que estar muy atentos al ingeniero Joseph el día de hoy. Ingeniero, listo. Te dejo con los asistentes. Continúa. B. Bueno, vamos a continuar y voy a ir un poco rápido teniendo la cantidad de información que tenemos para estos 45 minutos. Hablemos de evolución normativa. B. Bueno, esta resolución existe gracias al trabajo que se da a nivel colombiano a partir de la adopción del convenio 170 y la recomendación 177 de la Organización Internacional de Trabajo para Nuestro Manejo Seguro de Sustancias Químicas, que fue en 1993. Pero si nos vamos a cuándo surge el convenio y la recomendación 177, tenemos que remontarnos al año 1990. Posteriormente, en el 2002, en el decreto 1609, se adopta la clasificación UN para el transporte de mercancías peligrosas de libro naranja, del cual ya empezamos a hablar la semana anterior. Precisamente, este decreto da paso porque es que este es un tema que ha tratado Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, pero también Ministerio de Transporte. Entonces, en el Ministerio de Ambiente, en su momento, en la resolución 1023 del 2005, nos habla de la adopción de las guías ambientales como un instrumento de autogestión. Y ahí hay una parte bien interesante en la guía ambiental 45, que nos habla del almacenamiento al interior de las bodegas, del almacenamiento de productos químicos al interior de las bodegas y de matrices de compatibilidad. Y nos da unos requisitos desde el punto de vista de infraestructura y también relaciona lo que es la clasificación UN para poder elaborar la matriz de compatibilidad, que es lo que vamos a trabajar la siguiente semana. Bueno, en el 2014, se expide la resolución 1223 que reglamenta el decreto 1609 del 2002, desde el punto de vista del curso de conductores de transporte de mercancías peligrosas y precisamente dentro de los contenidos de este curso, se establece el conocimiento o la capacitación que se le debe dar a los trabajadores sobre los sistemas de comunicación de peligros en caso particular y la clasificación UN. Bueno, en el 2016, después de un trabajo muy juicioso y muy arduo, se establece el COMPES 3868 sobre la política de gestión del riesgo. En esta política de gestión del riesgo se parte del diagnóstico y de las estrategias para suplir las brechas que tiene Colombia desde el punto de vista del manejo seguro de sustancias químicas. A partir de este trabajo y del plan de acción desarrollado en el COMPES 3868, se expide en el 2018 el decreto 1496, en el cual se adopta el sistema globalmente armonizado y establece toda una serie de requisitos que vamos a ver a continuación, pero que todavía no se han reglamentado de una manera concreta para que precisamente en este, aunque en el plan de acción del COMPES 3868, se establece la implementación del sistema de comunicación de peligros al interior de la empresa, pues por todos estos temas de la contingencia y de la emergencia sanitaria que estamos viviendo a partir del año anterior, pues tenemos que la resolución 773 se expide en 2021 y reglamenta la implementación del sistema globalmente armonizado, es decir, efectivamente reglamenta lo dispuesto en el decreto 1496 del 2018. Pero también es interesante ver cuando empiezo, cuando se empieza a liberar toda la información y todo el trabajo que se ha hecho para poder llegar a la expedición de esta resolución, que el trabajo del ministerio ha sido muy arduo y recibió muchísimas, muchísimos comentarios, muchísimas observaciones. E hizo precisamente el ajuste de gran parte del articulado de esta resolución a partir de los comentarios que recibe de las observaciones al ponerlo a conocimiento público. Precisamente, quiero abordar desde el COMPES 3868 los elementos de la política. Esos elementos de la política definidos en el COMPES 3868 como política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas, nos habla de fortalecer la gestión del riesgo asociado al uso de las sustancias en todas las etapas del ciclo de vida. En este momento, recordemos que el decreto 1609 del 2002 y la resolución 1023 del 2005 y la resolución 1223 del 2014 solamente nos dan criterios para lo que es transporte, el ciclo de vida de transporte, que es el que contamos acá, también nos da un marco para la eliminación de la eliminación de disposición final, porque también involucra lo que son los residuos peligrosos y la resolución 1023, pues nos habla del almacenamiento. Pero tenemos todavía unas grandes debilidades o vacíos, unas brechas importantes desde el punto de vista de la importación, el uso y la producción, además de la exportación de sustancias químicas. Entonces, precisamente es ahí donde se habla del programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial, enfoque en la sustancia química y el programa de prevención de accidentes mayores, que es el que ustedes aquí encuentran resaltado en un cuadro rojo, precisamente porque los accidentes industriales mayores están asociados a las condiciones de infraestructura de la empresa y, pues en algunos casos, a las condiciones de infraestructura también en el transporte. Y, como lo establece aquí, se enfoca en las instalaciones que usan las sustancias químicas. Dentro de los instrumentos transversales, se resalta el uso del sistema de comunicación de peligros por el sistema globalmente armonizado que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud a partir del 2002. Dentro del diagnóstico y estrategias, encontramos también otros datos interesantes que corresponde al problema, que tenemos unos datos de importación y exportación por grupos de sustancias químicas que la DIAN y BASEX son los que manejan estas bases, pero tenemos una falta de difusión de la información en esa cadena que debemos tener para la comunicación de peligros. Entonces, no hay una desarticulación, o no hay una articulación, porque no podemos hablar de desarticulación, sino que no hay una articulación en los diferentes actores que deben comprometerse con el manejo seguro de sustancias químicas. Desde el punto de vista de centros de asesoría toxicológica, solamente contamos con dos, centro de Cali y centro de Bogotá. Como les decía, las intoxicaciones con sustancias químicas de uso industrial agrupadas en cinco grandes categorías, se les hace seguimiento a través del CIVIGILA, presentando unos porcentajes altos, unos porcentajes alrededor del 20% de eventos corresponden a intoxicaciones por sustancias químicas. Y la información de contaminación química del aire, del agua y del suelo, limitada en los sistemas de información, pues los tiene la SIACA. En ese orden de ideas, pues, se debe mejorar la trazabilidad de sustancias químicas en todo el ciclo de vida, desde el MinComercio, desde el Ministerio de Comercio, en cuanto al registro de sustancias químicas de uso industrial, es decir, estas bases, VIAN, BASEX, para que esa trazabilidad llegue al Ministerio de Transporte, desde el punto de vista de adecuar el mecanismo de captura de información sobre transporte de mercancías peligrosas. Esta información se articula, MinSalud, MinTrabajo, a la implementación del sistema de gestión toxicológica, porque lo que buscamos cuando hablamos de manejo seguro de sustancias químicas y prevención de accidentes y enfermedades laborales, es precisamente hablar de una gestión toxicológica. Porque es que la gestión toxicológica no está enfocada solamente a las enfermedades a largo plazo, también está enfocado a lo que son la toxicidad aguda, los eventos por contacto inmediato o por contacto repentino con sustancias químicas y también los efectos a mediano y largo plazo. Y del IDEAM, desde el punto de vista de implementar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que es el RETC. Entonces, démenos cuenta que la... Y aquí también falta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuando hablamos de plaguicidas, es decir, los actores que deben involucrarse en el manejo de seguro de sustancias químicas, no es solamente el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud. Son diferentes ministerios, son casi todos, y eso está registrado en el COMPAS 3868, que es el documento del cual les estoy presentando esta información. Hablamos de la importancia. Todo este recorrido a través de casi 30 años de trabajo, estamos hablando de más de 30 años, cuando hablamos de la OIT, del Convenio 170 y de Recomendación 170, 177, pero hablamos de 28 años desde la primera legislación específica en manejo de seguro de sustancias químicas, que es la Ley 55. Y a lo largo de 28 años, hemos podido entender medianamente cuál es la importancia en el manejo seguro de sustancias químicas. Pues desde el punto de vista de salud ambiental, la Ley 99 de 1993, que le dio paso al Ministerio de Ambiente, que antes era el INDRENA, Instituto de Desarrollo, el Instituto de Desarrollo de Recursos Naturales Renovables y No Renovables, hablan, y que se convirtió en el Ministerio de Ambiente, que en su principio era el Ministerio de Medio Ambiente, habla de la reducción del impacto ambiental por el uso de sustancias químicas en la industria. La industria es importante. La industria no la podemos eliminar. No podemos eliminar los productos químicos peligrosos de la industria porque sería devolvernos más de, no sé, 400, 500 años. La industria química es la que nos permite tener las comunidades que tenemos hoy día desde el punto de vista de desarrollo de materiales electrónicos, desde el punto de vista de textiles, desde el punto de vista de materiales que son lo que componen la vida en la modernidad. Entonces, no podemos eliminar los productos químicos de la industria, pero sí podemos utilizarlos racionalmente y generar medidas de control para mitigar su impacto. Hablamos de la prevención de accidentes industriales mayores que les comenté al principio de, en un par de diapositivas anteriores. Y les traigo una foto del barrio Galerías en 2015, donde quiero recordarles un evento que sucedió, donde ustedes pueden ver en la foto de la izquierda cómo era la fachada y después del evento, que de acuerdo a los reportes se inició en el laboratorio por un manejo inapropiado de productos químicos, en el cual hubo un daño en muchísimas propiedades y además de la cantidad de propiedades también hubo heridos, hubo aproximadamente casi 30 heridos, y los daños materiales precisamente por la falta de control en el uso de productos químicos. Esto se prevé desde la gestión del riesgo en la ley 1523 del 2012. Y también tenemos que mirarlo desde la prevención de accidentes de trabajo en enfermedad laboral. Esto nos lo está dando la ley 1562 del 2012. Quiero llevarlos a las imágenes. Y en esas imágenes quiero hablar de un tema bastante, bastante sensible hoy día desde el punto de vista de nuestra población mayor. Encontramos que hay muchas personas en población adulta que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto en el tema de condiciones normales, pues como que pasaba desapercibido, pero en los temas actuales con COVID-19, las personas que son más vulnerables al COVID-19 son precisamente las personas que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. y todos nos preocupamos por el cáncer y no le prestamos a una enfermedad que tiene una incidencia mucho más alta que el cáncer, que conduce a que las personas sean oxígeno dependientes y que afectan su calidad de vida. Es ahí donde radica la responsabilidad que tenemos en este tema de manejo seguro de sustancias químicas como responsables del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No solamente escandalizarnos por el uso de sustancias cancerígenas, sino de realizar una verdadera prevención y control en el manejo de productos químicos que pueden generar enfermedades de piel. Señoras de servicios generales con unas dermatitis de contactos súper agresivas que también afecta la calidad de vida. Enfermedades pulmonares, enfermedades de sistema reproductivo, cáncer. No solamente nos limitamos al cáncer, pensemos en la población y en efectivamente la toxicología que va asociada al manejo de sustancias químicas. Y entonces es aquí cuando comenzamos a mirar esta trayectoria que nos permite tener hoy día la resolución 773 del 2021. En la ley 5593, en la que se adopta el convenio 170 y la recomendación 177, pues se parte de efectivamente definir las fases del ciclo de vida de productos químicos desde la importación, el transporte, el uso, la generación de residuos y la disposición. También habla de las responsabilidades de las partes interesadas, incluyendo los proveedores, los empleadores, los trabajadores, pero los estados que regulan precisamente esas políticas para que los fabricantes, comercializadores, distribuidores y demás cumplan esas políticas. Entonces hablamos que este convenio 170 nos habla precisamente de cómo el estado debe dar esas políticas o establecer esas políticas para el manejo seguro de sustancias químicas. Nos habla también de la importancia de la información y de la formación, que son diferentes. La información es esto que les estoy entregando. La formación es cómo el trabajador, precisamente que lo hablábamos en un seminario de capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Cómo el trabajador, a partir de una aptitud, puede desarrollar una habilidad y a partir de esa habilidad adquiere una competencia. Y la formación aquí va enfocada a la competencia en el manejo seguro de sustancias químicas. Hablamos también de los sistemas de clasificación, de las fichas de datos de seguridad, del etiquetado y marcado. Nos dicen que debemos tenerlas, que las empresas deben tenerlas, que las empresas deben elaborarlas y entregarlas, pero pues no nos dice cómo hacerlo. Nos dice el qué hacer, pero no nos dice el cómo hacerlo. Y finalmente nos habla de las operaciones que están generando esa exposición al trabajador, que son las operaciones de transbase, otras operaciones que generan exposición y la importancia y la responsabilidad frente a la implementación de controles operativos para el manejo seguro de sustancias químicas. Tienen que pasar, como ustedes se pueden dar cuenta, 25 años, desde 1993 hasta el 2018. 25 años en el cual se desarrolla el sistema globalmente armonizado y finalmente el decreto 1496 adopta la sexta edición revisada que fue la definida en el 2015, que libera en la Organización Mundial de la Salud en el 2015. Recordemos que las ediciones son revisadas cada dos años. Si bien el decreto 1496 establece que es la sexta edición revisada, debemos ser dinámicos y debemos mirar cómo las siguientes ediciones han modificado esta edición y en algún momento puede llegar a suceder que nos demos a la tarea o se den a la tarea de no hablar solamente de la sexta edición revisada, sino de la última edición revisada de Sistema Globalmente Harmonizado Libro Moral. Realmente las variaciones no son muchas, pero sí es importante tenerlas en cuenta para tener actualizado el sistema y trabajar de forma dinámica en estos controles tanto operativos como administrativos que nos obliga a la gestión toxicológica. También nos habla en este decreto 1496 de partes interesadas, incluyendo en partes interesadas empresas públicas y privadas, a las administradores de riesgos laborales, a los ministerios, definiendo explícitamente las responsabilidades del Ministerio de Agricultura, Transporte, Ambiente, Trabajo y Salud. Nos habla también de la clasificación de peligros, de cómo llegar a esta clasificación de peligros a partir de ensayos o bases de datos de información de los cuales vamos a hablar a continuación. Nos habla de la comunicación de peligros, cómo comunicar esos peligros en el interior de las empresas desde el punto de vista de la misma consecución de la ficha de datos de seguridad. En cuanto a su suministro, quién la suministra, fabricante o comercializador, revisión, tiempo de revisión y actualización y los elementos de emergencias que deben tener la empresa. Finalmente, nos habla del etiquetado. Nuevamente, nos habla del qué, pero no nos deja el cómo. Y también nos da unos lineamientos estrictos en la regulación por consumidores. En esta regulación por consumidores, entonces, quiero hacer un paréntesis importante para cuando hablemos ahorita de la resolución 773 del 2021, porque estos productos están exceptuados en la resolución 773 del 2021. Nos hablan de productos químicos dirigidos al consumidor que nos dice que debe tener implementado el sistema globalmente armonizado, excepto para productos de higiene doméstica y absorbentes de acuerdo a lo establecido en la decisión número 706 del 2008 de la comunidad andina de naciones y también de plaguicidas de uso doméstico y salud pública que están contemplados en el decreto 1843 del 91. Entonces, vemos aquí productos de higiene doméstica, estamos hablando de jabones en barra, de otros tipos de jabones, de, bueno, todo lo que son los productos de higiene doméstica que son los que utilizamos en nuestra cotidianidad. Y aquí, en esta imagen, está un poco pequeña, pero creo que se alcanza a identificar qué son los plaguicidas de uso doméstico. Este es una góndola de un supermercado donde están todo lo que son insecticidas, raticidas y otros sidas, plaguicidas y demás para el control doméstico de plagues. También nos habla de los plaguicidas químicos de uso agrícola que están definidos y su normatividad está referida o sus lineamientos están referidos a la resolución 630 del 2002 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Esta también está se exime el sistema globalmente armonizado o se no, no se exime, se articula. Se debe articular el sistema globalmente armonizado con lo establecido en esta resolución. Desde el punto de vista del transporte terrestre, como lo empezamos a hablar en el seminario anterior, se debe tener en cuenta la articulación y la armonización, como su nombre lo indica, de sistema globalmente armonizado con el libro naranja clasificación UN de acuerdo a lo establecido en la sección 8 del capítulo 7 del libro título 1 de la parte 2 del decreto 1079 del 2015 que esto es lo que en términos simples corresponde al decreto 1609 del 2002. En una de las partes del decreto 1609 del 2002 que está en esta sección que les estoy comentando, le da una obligatoriedad al cumplimiento de la NTC 4435. Pero como les comentaba en el seminario anterior, la NTC 4435 solamente tiene una diferencia sutil en su construcción cuando se compara con el anexo 4 que es el que establece los lineamientos para la ficha de datos de seguridad. Esas dos sutilezas pues realmente se pueden salvar fácilmente teniendo en cuenta además que un producto químico debe tener un solo documento de ficha de datos de seguridad. No podemos tener una ficha de datos de seguridad para el uso al interior de la empresa y una hoja de seguridad de materiales para el transporte porque realmente se vuelve dispendioso y le quita precisamente la toda la gestión toda la razón de ser y toda la esencia a esto que estamos trabajando desde el punto de vista de manejo seguro de sustancias y finalmente los productos químicos utilizados en los lugares de trabajo que es todo lo que nos abarque esta resolución 773 de 2021 nos dice que debe estar bajo el marco del sistema globalmente armonizado. Y en ese orden de ideas tenemos los cuatro capítulos que construyen o bajo los cuales está construido la resolución 773. En un capítulo uno nos habla de objeto ámbito de aplicación y definiciones es muy sencillo el objeto es quiénes la deben cumplir empresas privadas del sector público de todo tipo de actividad económica donde haya un manejo de sustancias químicas las definiciones las propias de las básicas para lo que es el manejo de sustancias químicas las cuales iremos desarrollando en los contenidos de este seminario en el capítulo dos hablaremos de la implementación fuentes de información y aspectos técnicos lo que corresponde a los etiquetados según clasificación peligrosas y no peligrosas entonces ahí viene la respuesta a la segunda pregunta sistema globalmente armonizado en sistema globalmente las etiquetas de sistema globalmente armonizado deben deben usarse para los envases de los productos químicos peligrosos y no peligrosos recordando que el decreto 1496 exime lo que son medicamentos del uso del sistema globalmente armonizado que es diferente a los insumos para hacer los medicamentos y los plaguicidas de uso agrícola deben también además de tener en cuenta como les decía la resolución andina la resolución 630 de la Secretaría General y eso también tiene una clasificación específica en productos químicos de uso agrícola tienen 4 niveles de toxicidad y esos 4 niveles de toxicidad están articulados a la peligrosidad que se define en sistemas globalmente armonizado entonces realmente la respuesta a esa pregunta era sustancias clasificación las sustancias químicas peligrosas y no peligrosas en el capítulo 3 vamos a hablar de las obligaciones de las partes interesadas entendiendo las partes interesadas empleadores trabajadores y administradores de riesgos laborales y en el capítulo 4 vamos a hablar de las nos habla de las disposiciones finales transición inspección vigilancia y control de vigencia en este entonces vamos a empezar ya en lo técnico porque hablamos de elaboración de fichas de seguridad porque pues realmente aunque no somos un país que produce muchos productos químicos pues la responsabilidad de las fichas de datos de seguridad están en el fabricante del producto químico o del comercializador y entonces quiero comenzar por aquí más adelante voy a volver a este ítem de elaboración de fichas de seguridad desde una de las disposiciones de la norma pero quiero que nos centremos en este momento en cuál es el proceso para elaborar una ficha de seguridad entonces a partir de un documento que elabora en un comercio en convenio con SGQP nos habla de el módulo 2 el módulo 1 que la identificación la información básica que es el producto el nombre del producto y la composición claro es el punto de partir de qué está hecho el producto y cómo se va a llamar en el módulo 2 habla de los datos y caracterización del producto químico y entonces estamos como ustedes pueden ver en la diapositiva hablando de el paso 3 estamos elaborar la sección 9 propiedad físicas y químicas ¿por qué las propiedades físicas y químicas son el paso uno de los de los primeros pasos? porque es que nos está las características físico-químicas densidad apariencia punto de inflamabilidad punto de ebullición punto de solidificación es decir las diferentes características también hablamos del coeficiente de partición octanol agua entre otros estas características son las son la base para definir los peligros físicos del producto químico el coeficiente de partición octanol agua es uno de los parámetros que se requieren de mayor importancia cuando hablamos desde el punto de vista de toxicidad del producto porque el coeficiente de partición octanol agua es el criterio para decir con qué rapidez o con qué velocidad se va a absorber el producto entendiendo que el producto entra al organismo ya sea por vía respiratoria por vía oral o por vía dérmica y ya al interior pues necesita ser una absorción es decir pasar a través de la piel o pasar a través de los pulmones o pasar a través del tracto digestivo y esa absorción viene definida por el coeficiente de partición octanol agua entonces a partir de estos datos que son tan importantes de esta caracterización vamos a un segundo paso que es la definición de características toxicológicas del producto es decir afectación a la salud por eso es que se elabora en un paso siguiente la sección 11 información toxicológica por elementos es decir vía oral inhalación dérmica y contacto con ojos y mucosas esto se hace por medio de ensayos de toxicidad en modelo animal y pues con todos los requisitos de ética que esto implica de bioética que esto implica y el costo claro que sí y nos vamos a un siguiente paso que es el paso 6 que es la elaboración de la sección 12 información ecotoxicológica referido a los su toxicidad desde el punto de vista contaminación aire agua suelo la persistencia y la degradabilidad y hablamos también de la potencia del potencial de acumulación desde el punto de vista es decir biodegradabilidad y también de lo que es bioacumulación esto lo podemos hacer también por unos ensayos pero la información que hay es escasa como han podido escuchar en diferentes seminarios tenemos más de 100 millones de sustancias químicas no les voy a dar un dato exacto porque es que unos dicen 105 otros dicen 200 etcétera tenemos muchas sustancias químicas se producen sustancias químicas a lo largo del año todos los años ahora tenemos una tendencia donde dicen que las sustancias porque son provienen de un origen natural entonces son cero contaminantes a lo cual es bastante gracioso porque pues la cicuta es un veneno que tiene un origen vegetal entonces pues nada más por ponerles un ejemplo el que venga el que tenga un origen vegetal o que el que tenga un origen natural no significa que sea una sustancia segura y es importante que tengamos eso en cuenta y precisamente por la gran cantidad de sustancias químicas que hay por la baja disponibilidad que hay desde el punto de vista de la información toxicológica de esas sustancias y de sus efectos o impactos en medio ambiente es que requerimos el uso de base de datos quiero presentarles las tres bases de datos más que ponerles el nombre de la tarea de buscar el portal y de poner en la diapositiva la dirección web donde ustedes pueden encontrar el portal el primer portal que referencia a la resolución 773 es el e-camp portal el e-camp portal tiene diferentes formas de búsqueda entonces ustedes pueden encontrar substance search property search clasificación search es decir nos está diciendo cuáles son los criterios de búsqueda cómo podemos buscar la sustancia por el nombre de la sustancia por el número CAS que les decía ese número de identificación de la sustancia en el ente internacional también la podemos encontrar por el código UN del cual hablamos en un seminario anterior y también en los seminarios anteriores cuando hablábamos del libro naranja o también la podemos encontrar por el listing number el listing number es el número dado por la legislación en la comunidad europea entonces hay otros criterios mucho más específicos para regulación europea con el cual podemos encontrar estas sustancias estas sustancias está dado precisamente en la página de la OSD que es del cual Colombia es miembro si no estoy mal desde el 2016 y 2017 entonces es un portal freeware es decir uso libre tenemos otro que este es un poquito más complicado este es el portal Gestis de el IFA donde encuentran ustedes referenciados como el IFA que es el Instituto FIA BACHOS de Deutschen Getzettlichem Unfall Persicherung esto es nada más esto es alemán este es el Instituto de Seguridad y Higiene Ocupacional de la Sociedad de Seguros Alemán y el Gestis lo que significa Gestis es el Gefahr Stoff Information System que es el sistema de información para sustancias peligrosas los encontramos ustedes pueden ver en la diapositiva que la búsqueda search está por el nombre de la sustancia por la fórmula molecular de la sustancia entonces nos da un parámetro más de búsqueda por los números como les decía entonces ustedes pueden ver aquí en la diapositiva el número CBG que es el número alemán ZBG perdón el CAS Number el EC Number el Index Number el UN Number UN Number y el que es lo podemos lo introducimos aquí en este campo o por el texto por una búsqueda de texto completo haciendo la búsqueda hice el ejercicio muy juicioso para también aquí ustedes encuentran en la diapositiva el vínculo de la página entonces hice una búsqueda muy juicioso de etanol que es uno de los productos que más conocemos y esto es lo que nos arroja la información de los 16 ítems los pictogramas y dense cuenta nota la identificación la caracterización la fórmula las propiedades químicas y físicas la toxicología la ecotoxicología primeros auxilios en salud ocupacional el manejo seguro número 7 las regulaciones y los links y el registro en literatura entonces es una información muy muy completa para poder estructurar la ficha de datos de seguridad del producto químico y finalmente tenemos la fuente la fuente de la IARC que es la International Agency for Research on Cancer que tenemos aquí también ustedes encuentran en este en esta diapositiva el link para consultar este esta base de datos es una base de datos que también está en inglés también es el ejercicio juicioso entonces aquí en el campo donde ustedes encuentran la SERS está la introducción del nombre de la sustancia o del CAS de la sustancia en la búsqueda los criterios de búsqueda son solamente dos el nombre de la gente y el número CAS y ustedes encuentran que aquí nos va a arrojar la información desde el punto de vista del grupo del volumen es decir la monografía en la cual se encuentra la investigación para justificar la clasificación de la sustancia en ese grupo y el año de la monografía entonces quiero recordarles la clasificación en el grupo 1 es carcinógeno para el ser humano significa que hay pruebas suficientes que confirman que pueden causar cáncer tenemos el grupo 2A probablemente carcinógeno el grupo 2B posiblemente carcinógeno es decir el probable es que hay una evidencia suficiente pero no es concluyente mientras que el posible dice hay algunas pruebas que pueden causar cáncer en los humanos pero están lejos de ser concluyentes está el grupo 3 que dice no puede ser clasificado respecto a su carcinogenicidad para el ser humano y el grupo 4 es probablemente no carcinógeno para el ser humano es una probabilidad pero hay pruebas suficientes de que no causa cáncer a los humanos la investigación en efectos de la salud es una investigación muy larga precisamente porque es una investigación muy larga es que cuando nos habla de la actualización de las fichas de datos de seguridad nos habla de 5 años cada 5 años donde realmente lo que le vamos a actualizar va a ser muy poco a las propiedades químicas y físicas o a los peligros físicos porque realmente lo que tiene la actualización son los peligros a la salud y los peligros a medio ambiente que se pueden evaluar de acuerdo al uso de la sustancia y a pues los hallazgos frente a los estudios que se hagan de esa sustancia cuando ya está siendo usada cuando ya hay una exposición tanto desde el punto de vista del ser humano como del medio ambiente también nos habla del punto de corte de mezclas esto es otro criterio importante porque nos dice hasta qué punto una mezcla desde qué concentración del componente se debe identificar en la mezcla bajo criterios de carcinogenicidad es decir una mezcla que es una mezcla una mezcla es para ponerlo en términos sencillos es la reunión no sé cómo decirlo voy a decirlo claramente de una forma muy sencilla una mezcla son muchos productos químicos en un solo recipiente que tienen una afinidad una afinidad precisamente para generar una solución homogénea o una solución heterogénea cuando estamos hablando les pongo el ejemplo rápido de agua y aceite cuando estamos haciendo arroz cuando estamos cocinando estamos hablando de una mezcla heterogénea porque el agua está en una fase y el aceite está en otra fase es decir arriba pero cuando hablamos que nos estamos tomando un tinto un tinto es una solución homogénea es decir es una solución donde hay diferentes componentes que están generando una sola fase entonces el criterio nos hablamos de concentración entonces cuando nos tomamos un tinto sin azúcar estamos hablando de concentración cero de azúcar pero cuando nos tomamos un tinto con azúcar estamos hablando de un tinto con una concentración de azúcar de 5 gramos por 100 mililitros una cosa de estas y esa concentración de azúcar o esa concentración del componente de acuerdo a la categoría en que se encuentra el producto desde el punto de carcinogenicidad es lo que nos da el punto de corte es decir el criterio para involucrarlo en la elaboración de la ficha de datos de seguridad y en la elaboración de la etiqueta la tabla 2 corresponde a las concentraciones es decir los puntos de corte para sustancias con toxicidad para la reproducción y la tabla 3 nos habla de toxicidad repetida para órganos blancos o toxicidad única toxicidad para órgano blanco es decir toxicidad aguda esos son los criterios para la elaboración de las fichas de datos de seguridad y también pues de la elaboración de fichas de datos de seguridad tenemos la elaboración de etiquetas ya desde el punto de vista etiquetado como ustedes se pueden dar cuenta hay mucha información estoy corriendo para entregárselas completa ese es mi objetivo entonces voy a ser un poquito mucho más ágil en la entrega de la información tenemos que como mirábamos en uno de nuestros primeros seminarios la etiqueta tiene varios elementos tiene pictogramas borde rojo fondo blanco el dibujo o el símbolo de color negro que nos establece la resolución que cuando es uso externo a la empresa los pictogramas deben ser estos cuando estamos hablando que va a ser solamente para uso interno en la empresa el borde rojo puede cambiar a un borde negro creo que esto va más enfocado pero no estoy seguro eso es lo que simplemente las conjeturas que se hacen que es para disminuir costos de impresión pues teniendo en cuenta que se utiliza el interior de la empresa nuevamente son suposiciones no hay ninguna argumentación de por qué el cambio de rojo a negro no solamente se establece que cuando es uso externo es borde rojo cuando es uso interno se puede utilizar bordes negros también tiene otros elementos como son las frases H las frases P y la palabra de advertencia pues además del identificador y el nominador de la sustancia el nombre del proveedor pero también la resolución 773 en esta parte nos dice que debe tener un número para atención de emergencias una línea de emergencias que atienda 24 7 esto que quiere decir 24 horas 100 días a la semana pero tenemos si somos honestos tenemos dos centros de información toxicológica entonces eso es lo que tenemos que pensar cuál es el número que vamos a relacionar teniendo en cuenta la escasez que tenemos en centros de información toxicológica y eso lo tenemos que pensar cuando hablamos de retos pero tenemos dos clases de productos químicos los productos químicos peligrosos y los no peligrosos los productos químicos peligrosos hay productos químicos que tienen pictogramas palabras de advertencia frases H y frases P pero hay otros productos que tienen un nivel de peligrosidad diferente y tienen unas clasificaciones más bajas entonces pues de acuerdo con el anexo 1 se pone la frase de peligro la frase H pero no va a llevar ningún pictograma entonces eso donde lo encontramos en el anexo 1 del libro morado sistema globalmente armonizado entonces vamos a encontrar las etiquetas con el resto de elementos pero sin pictogramas ¿por qué? pues porque su peligrosidad establece que no lleva pictogramas y hablamos de los productos químicos no peligrosos y tenemos que ser muy claro en esto no es que sean productos químicos que no cumplen con los requisitos o las condiciones son productos químicos no peligrosos y los productos químicos no peligrosos pues van a llevar solamente la identificación del producto las frases P y la información suplementaria desde el punto de vista de consejos de prudencia o eliminación como se pueden dar cuenta no hay ningún elemento ni de pictograma ni frases de peligrosidad pues porque no les aplica y ahora hablemos del tamaño de la etiqueta según la capacidad del envase tenemos pues la norma establece una tablita con cuatro ítems yo le agregué uno que es cuando la capacidad de envase es menor o igual a 30 mililitros donde no aplica las dimensiones de la etiqueta y establece que el nombre desde el punto de vista de las dimensiones del pictograma el pictograma es este es el rombo pues establece que en el envase solamente debe estar el nombre de la sustancia y el pictograma pero ahí nos vamos a tener desde el punto de vista práctico situaciones que por ejemplo un envase menor de 30 mililitros tenga un pictograma con tres rombos y que el nombre sea larguísimo realmente el tamaño va a permitir que esos pictogramas sean legibles eso es lo que tenemos que revisar desde el punto de vista de la implementación o si es mejor ponerle solamente un identificador numérico y ese identificador numérico darle una correspondencia cumpliendo lo que establece la resolución 773 más adelante con una etiqueta estoy pensando en este momento una etiqueta laminada en una carpeta que me permita usarla sin que se deteriore la etiqueta durante el uso del producto tenemos ya otros entonces aquí simplemente se lo relaciono que de acuerdo a la capacidad del envase así mismo va a ser de un mayor tamaño la etiqueta y que también establece los criterios del tamaño del pictograma démonos cuenta que lo que establece aquí de 10 por 10 es la dimensión en milímetros del lado entonces cuando estamos hablando de 10 por 10 estamos hablando que es de 10 por acá por 10 por acá no confundamos cuando hablamos de 46 por acá 46 por acá que es para envases mayores a 500 litros y nos habla también de las características del envase hablando desde el punto de vista de los materiales es decir el material debe ser inerte frente al contenido que tiene y el diseño que evite la pérdida del producto durante la manipulación del envase y el cierre después de su uso nos habla de cuáles son las características que se deben tener en cuenta para el reetiquetado cuando hablamos del reetiquetado cuando hay deterioro de la etiqueta o un transbase estamos hablando de transcribir la etiqueta que viene en el envase original del producto pero cuando estamos hablando de elaboración de diluciones o mezclas o cuando hay una información incompleta en la etiqueta hablamos de elaborar la etiqueta y para elaborar la etiqueta en el documento de min comercio que les comenté que van a encontrar también en el repositorio pues habla de unas recomendaciones estoy hablando que esto no es norma estas son recomendaciones porque es una guía que elaboró el ministerio de comercio en convenio con la GQSP que dice que la persona competente para elaborar fichas de datos de seguridad y a su vez etiquetas deben ser personas con formación universitaria en química en sus diferentes orientaciones formación conocimiento experiencia en seguridad y salud en el trabajo y ambiente formación conocimiento experiencia en sistemas globalmente armonizados de transporte de mercancías peligrosas conocimiento en el uso de base de datos conocimiento de los métodos de ensayo tanto físico químicos como toxicológicos con modelos animales y experiencia en la clasificación y elaboración de fichas de datos de seguridad y finalmente llegamos a las obligaciones del empleador del trabajador y de la ARL del empleador establecen 10 obligaciones relacionadas con la implementación mantenimiento capacitación y documentación del sistema globalmente armonizado como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo recordando que el sistema de comunicación de peligros es un control administrativo pero de este control administrativo es de donde parten los controles de ingeniería y la selección de elementos de protección personal para la protección del trabajador como lo estamos trabajando en la comunidad de manufactura no están eximidos los aspectos de transporte cuando se identifican como parte del proceso organizacional armonizando sistema globalmente armonizado con clasificación 9 para el trabajador y pues se mantienen las restricciones que les comentaba antes desde el punto de vista de lo que se establece en el decreto 1496 del 2018 para el trabajador tenemos 7 obligaciones que van relacionadas a la participación información racional y responsable de sustancias químicas y para la ARL llama bastante la atención que en el decreto 1496 del 2018 se establecen dos obligaciones la primera es realizar programas campañas secciones de educación y prevención en torno a la implementación del sistema globalmente armonizado y brindar asesoría de asistencia técnica a los empleadores en la aplicación del sistema globalmente armonizado esto es coherente con la primera responsabilidad que se establece para las obligaciones de la ARL en la resolución 773 donde nos habla de realizar campañas de divulgación sobre la aplicación del sistema globalmente armonizado y el control de riesgo químico pero adicionalmente nos habla de asesorar en la elaboración de los programas de vigilancia epidemiológica por exposición a productos químicos peligrosos que es ahí donde comienza la gestión toxicológica realmente el punto de partida si bien el sistema globalmente armonizado es el punto de partida en el manejo seguro de sustancias químicas la gestión toxicológica comienza en la elaboración de programas de vigilancia epidemiológica por exposición a productos químicos peligrosos y también habla de la ARL realizar la vigilancia delegada de la incorporación del sistema globalmente armonizado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entonces tenemos que también en esos dos sentidos relacionar otros instrumentos como es el CIVK o el sistema de vigilancia para cáncer ocupacional y las GATIS estamos hablando de las guías de atención integral en seguridad y salud en el trabajo donde hay cinco GATIS para manejo para manejo o para exposición a sustancias químicas que también son herramientas para poder cumplir con la responsabilidad estipulada para las ARL en la segunda la segunda obligación de acuerdo a la definición de la resolución 773 para terminar disculpen la demora como se dan cuenta es una gran cantidad de información los retos que tenemos es tener actualizado el inventario de fichas de datos de seguridad con toda la información faltante y con toda la cantidad y gama de fichas de datos de seguridad y con toda la información que hay al respecto y toda la confusión que hay frente a cuál es el documento que realmente se debe tener el documento que realmente se debe tener es el que está definido en el anexo 4 del sistema globalmente armonizado que es como se establece en el decreto 1496 del 2018 la NTC 4435 en su momento fue muy útil de acuerdo al transporte de mercancías peligrosas y no tiene no no contradice el anexo 4 pero sí el anexo 4 modifica como les dije anteriormente algunos aspectos de esa NTC empezando por el nombre la NTC 4435 se llama hoja de seguridad de datos no en este momento estamos hablando de ficha de datos de seguridad y se le va a dar el nombre que corresponde hablamos de la elaboración e implementación de etiquetas como les decía es importante el deterioro prever el deterioro y sobre todo trabajar con estos envases menores de 30 mililitros para poder hacer etiquetas legibles la actualización de etiquetado de tanques fijos la norma establece que los tanques fijos deben tener la etiqueta de sistema globalmente armonizado entonces por fin le podemos quitar el rombo en FPA que en ninguna norma fue adoptado por Colombia y que realmente es un sistema confuso y que no nos da una mayor información para poder actuar en caso de alguna situación de emergencia el diseño de etiqueta y sistema de correspondencia en envases con una capacidad menor a 30 mililitros como les decía el desarrollo de matrices de compatibilidad con su análogo a la clasificación UN que es lo que vamos a trabajar en el siguiente seminario la señalización de áreas y estantería de almacenes de productos químicos que también lo vamos a trabajar en los aspectos de almacenamiento que vamos a empezar a trabajar en el siguiente seminario y sobre todo el diseño y elaboración de sistemas de vigilancia epidemiológica para la prevención de accidentes y enfermedades por manejo de sustancias químicas muchísimas gracias por su tiempo disculpen lo largo del tema pero como pueden darse cuenta es un tema complejo y es un tema que tiene una gran cantidad de información Lina damos paso nuevamente al sondeo ingeniero muchas gracias por supuesto es momento de agradecer también a las más de mil casi mil doscientas personas que nos acompañaron el día de hoy con este tema tan importante por supuesto seguirlos invitando a que nos sigan acompañando en la siguiente sesión con el ingeniero Joseph muy bien ingeniero vamos entonces con el sondeo con el post test rápidamente vamos con la primera pregunta la resolución 0773 de 2021 regula las disposiciones definidas en a compes 3868 2016 b ley 55 de 1993 c ley 1562 de 2012 d decreto 1496 de 2018 rápidamente todos participemos participen voten seleccionen la respuesta correcta muy bien cerramos la primera pregunta les comparto los resultados de esta primera pregunta el 10% compes 38 68 2016 9% en ley 55 de 1993 13% en ley 1562 de 2012 y el 69% nos dice decreto 1496 de 2018 ingeniero cuéntanos cuál es la respuesta correcta si bien como les presenté en el seminario una evolución normativa específicamente regula las disposiciones definidas en el decreto 1496 del 2018 o sea decreto 1496 del 2018 regulado por resolución 773 del 2021 perfecto listo muy bien muy bien vamos con la segunda pregunta la segunda pregunta nos dice el tamaño de las etiquetas para productos químicos a son iguales para todo tipo de envases b se definen criterios según contenido del envase c no aplica para mezclas b no aplica para envases pequeños muy bien rápidamente 10 segunditos para que voten lean muy bien la pregunta las respuestas listo muy bien cerramos la segunda pregunta les compartimos los resultados de esta segunda pregunta 10% son iguales para todo tipo de envases 81% se define en criterios según contenido del envase 3% no aplica para mezclas y 6% no aplica para envases pequeños cuéntanos Inge efectivamente se define el tamaño según el contenido del envase o por criterios del envase como les dije la resolución 773 presenta una tablita para cuatro para cuatro capacidades de envase y la que les presenté adicionalmente son los criterios para cuando el envase tiene una capacidad menor a 30 mililitros que es lo que tenemos que empezar a salvar o a definir la estrategia para que la información sea legible y realmente tenga uso por los trabajadores y por los usuarios perfecto listo Ingeniero muchas gracias y ya para finalizar tercera y última pregunta las sustancias químicas que se etiquetan son a sustancias químicas peligrosas y no peligrosas b plagiocidas de uso doméstico c medicamentos de todas las anteriores a ver que dicen ustedes contesten por favor listo muy bien listo cerramos cerramos la tercera y última pregunta y el 37% nos dijo sustancias químicas peligrosas y no peligrosas 1% plagiocidas de uso doméstico 1% medicamento y el 60% de nuestros asistentes nos dijeron todas las anteriores Ingeniero efectivamente son sustancias químicas peligrosas y no peligrosas como lo establecí en esta diapositiva las etiquetas van en productos químicos peligrosos y no peligrosos teniendo tres tipos de etiqueta esta etiqueta que tiene todos los elementos o esta etiqueta que no tiene pictogramas pero tiene el resto de elementos palabra de advertencia frases H frases P e identificadores que son para productos peligrosos sin pictogramas es decir que tienen nivel bajo y para productos no peligrosos que no tiene el pictograma y que no tiene frases H porque son no peligrosos pero si tiene unas frases de prudencia la respuesta es la A perfecto bueno Ingeniero muchas gracias de verdad un tema bastante importante para todos nuestros asistentes como siempre agradeciéndote por estos temas tan importantes que nos brindas en cada sesión y por supuesto esperamos verte en una próxima ocasión Lina muchísimas gracias muy muy gentil muchísimas gracias a todos los participantes realmente están cordialmente invitados al resto de seminarios y es un placer contar con ustedes y con su participación claro que sí a quienes nos están preguntando bueno yo por supuesto quiero preguntarle a los más de mil cien conectados que todavía tenemos que nos cuenten cómo les pareció nuestra acción educativa del día de hoy por supuesto estaremos leyendo sus comentarios y para quienes también nos preguntan yo les recuerdo como siempre las grabaciones de todas nuestras acciones educativas presentaciones técnicas las podrán encontrar en posypedia www.posypedia.com.co por supuesto también encontrará el cronograma para que se digan inscribientes y participando de toda la programación que hemos preparado para todos ustedes a todos por supuesto que tengan una feliz tarde nos vemos ahorita a las cuatro de la tarde con nuestra próxima acción educativa los elementos de protección personal en las tareas de alto riesgo ya saben a las cuatro de la tarde los esperamos a todos una feliz tarde los dejamos con el siguiente video positiva educa consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19 si te pasan estas novelas amor ya no vengas a mi apartamento debemos distanciarnos pero ¿por qué María Paula? ¿ahora qué voy a hacer sin ti? tú eres mi vida por favor no me dejes en este sufrimiento hey amor no exageres no te estoy terminando es porque ampliaron la cuarentena en lo posible mantente en distanciamiento social ¿por qué? porque cuando alguien con una enfermedad respiratoria como la infección por el COVID tose o estornuda proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus y si tú estás demasiado cerca puedes inhalar el virus y contagiar por ti por tu familia por todos los tuyos cuídate te necesitamos sano y salvo y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL positiva porque positiva siempre está contigo te cuidamos te ayudamos te educamos y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.positpedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente es tu protección nuestra prioridad positiva te acompaña y y y y y y y y Gracias por ver el video.